Salvo ese cicala, te pude a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento un chota, sin salir de bloque Que me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en el carete Yo también tengo una jeepeta, yo la tengo polotea contra mi shorty Déjame el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, tola baby, quiere un party Un comentario, fuera de lugar y te vamos a romper Salvo ese cicala, te pude a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento un chota, sin salir del bloque Que me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Porque puede ser que con el culo me te tope ¡Gracias! 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 Gracias.